Hola que tal yo soy Leo Romero y hoy les voy a enseñar un pequeño lick de plumillo alternado utilizando un fraseo de secuencias de 4, todo esto utilizando dos escalas al mismo tiempo que sería la escala menor melódica y la escala simétrica disminuida, este lick les va a ayudar como les había comentado para su plumillo alternado y también para practicar todas las posiciones o la mayoría de las posiciones de estas dos escalas, así que bueno, vamos a empezar. Bueno en este lick vamos a utilizar dos aspectos muy importantes, en el caso de la mano derecha vamos a hacer plumillo alternado estricto con una secuencia de cuatros, el fraseo va a ser una secuencia de cuatros y en la mano izquierda o en la parte de la armonía vamos a hacer dos escalas, escala menor melódica y escala simétrica disminuida, entonces voy a empezar desde aquí y como el patrón de la escala simétrica disminuida como su nombre lo dice es una escala simétrica voy a utilizar el mismo patrón, simplemente por terceros menores, o sea cada tres trastes a partir de aquí yo ya empiezo a conectar la escala menor melódica, entonces todo esto empieza de esta manera, luego lo hago de regreso, de ida y a partir de aquí yo ya empiezo a conectar la escala menor melódica, la escala morro de regreso, de ida y a partir de aquí yo ya empiezo a conectar la escala, entidades que incluso barro de regreso, de ida y a partir de aquí yo ya empiezo a conectar la escala Aquí traten de mantener un plumillo alternado estricto y esto, para que no se vayan a asustar, las secuencias de cuatro son secuencias muy difíciles, son para mí las secuencias más difíciles de hacer con plumillo alternado, pero con demasiada paciencia y mucha práctica les va a ir saliendo poco a poco, ¿no? Entonces recuerden practicar muchísimo y practicar infinitamente.